Si, quiero empezar una nueva partida Pulsa las fechas para elegir tu personaje y pulsa enter ¡Eh! ¡Puedo elegir un personaje! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¿Qué personaje deberíamos coger? ¿Cambian algo? O sea, tienen estadística o algo Este es Ash, este es Geri, este es rojo, esta... No sé quién es, esta es Aura Esta no sé quién es, esta es la que era... No sé cómo se llama, la roja, o sea, rojo y roja, ¿no? O algo así Y estos son los nuevos Y este es el... Y este está potando, ¿sabes? ¿Qué es esta? Hace... ¡Bah! ¿Está fumando? ¿Qué está haciendo? Parece que está potando Ahí, ¡Bah! A ver... Y este mola, me va a coger Yo creo que me va a coger el de la goina Y cuando vea alguna partida, digo ¡Moha! Ah, no, pero es la... ¡Ande bajo de ese Pokémon! ¡Moha! Es la bufanda, tío Ah, que es una bufanda, ¿es verdad? La bufanda al viento, tío What the fuck Es una bufanda, tío La tía es Maya, esta es Maya Yo me voy a coger al del pelo blanco ¿Me llamo Bruno o no? Me llamo Usain ¿Y esta quién es? Pulsa las flechas para elegir a tu rival ¡Bah! Mi rival es la tía, la que fuma La fumadora Esta Smoker la voy a llamar Smoker Como la de Wampi Smoker Se llama Verificarse a tu esencia y son correctos Son correctos Slot asignado, slot 1 Pulsa Z para continuar Antes de comenzar la aventura Debes contestar algunas preguntas Solo será un momento Problema de audio con Windows 8 Es importante que desactives el sonido del juego Si tienes intención de jugar en Windows 8 ¿Desactivar el sonido? No ¿Dónde te encuentras más a gusto? Elige un número del 1 al 3 En un lugar donde pueda darme un buen remojón En un lugar con mucha vegetación Al aire libre No, tengo mucha alergia El lugar donde haga calor y llevar poca ropa Es que me quemo, tío En un lugar donde para un remojón mejor, tío ¿Con qué frase te identificas más? Cualquier tiempo pasado fue mejor La belleza está en las cosas simples ¿Esto qué es un Pokémon? ¿Esto qué es? Es importante avanzar sin mirar atrás El tiempo al final lo equilibra todo O renovarse o morir Yo soy de avanzar sin mirar atrás ¿Qué modo de dificultad deseas encontrarte en los combates? ¿Fácil, normal o difícil? No juego nunca, no sé qué es este juego Permitirme poner por una vez en mi vida un juego normal y no difícil Que no tengo ni puta idea Y por último, ¿cuál es tu frase personal? Soy genial entrenando Pokémon Mi frase personal Es por detrás No Necesito una frase estrella Isuran, ayúdame Por detrás jode más No, a ver Necesito una frase estrella A ver, déjame A ver Necesito el chat lleno de frases estrellas Mientras Isuran también piensa una Come bien, caga fuerte Y no temas a la muerte Eh, no me ha dejado ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Creo que es porque es muy larga Come bien Caga fuerte Y no temas a la muerte No me dejan No me dejan, tío Pobre de foes Tete y sopa no cabe en la boca Eh, a ver Por detrás se atrapa mejor Patada en los cojones Si llega el telefonillo me la cepillo Irene tiene pene Annie es mierda Gran filósofo Necesito frases Venga Decidme frases en el chat Pero ¿a qué estáis jugando? O sea, quiero jugar a Pokémon y no me ayudáis Venga, frases Vamos, coño Algo que rime con Fuck azar Pokémon Y que termine muy mal Con palos y piedras romperás mis huesos Pero los insultos me resbalan Pero tío, pues me hay que ver ¿Qué es eso? Creo que es por poner muerte Papu, dame tu fuerza Ante la duda más te duda Si pesa más Tío, ¿en serio? ¿Qué mierda de frases son esas? El poder del boli Si hay pelito o no hay delito No, 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 no Necesitamos una frase De entrenador Pokémon, tío Hoy fue su mañana juicio No había oído eso nunca Eso tampoco Caga feliz, caga contento Pero cagón Cabrón, cágate dentro Si la vida te da tomate Esas ketchup Tío, por favor El dinero es dinero Te voy a dar Te voy a dar con este Ekans Mira mi árbok Pokémon se fue a cazar Y al rival que fuma Se quiere calzar La frase que hay de Puedo cazar Pokémon Tío, no Tiene que rimar Al pan pan Al vino vino Y al Pokémon tu pepino Si fuera porotero Te metía todo entero Calce a un Pokémon Y luego a su conejo Tío Si fuma Ya sabéis cómo termina, ¿no? Esa frase la pongo Si fuma chupa No me lo sabía en inglés Qué bueno Qué bueno, tío Hazte con todo este Ken Por favor Chavo, qué crack eres, tío En mi barrio te vacilo Y en el tuyo marco estilo Fue a cazar Pokémon Y volvió con herpes Fue al Pokémon Al trabajo Y le comieron lo de abajo Es que no sé Yo la de chavo Me parece correcta, tío Pero que no Pero tío, que no cabe Que tiene que ser la frase curta, tío Voy a poner ¿Has visto? ¿Has visto a mi Ekans? Al pan pan y al vino vino Y en tu culo vive al vino ¿Has visto a mi Ekans? Voy a poner y ya está, tío Porque si no vamos a tirar aquí Toda la noche ¡Eh! ¿Qué es esto? Un Eevee Un Lucario Y un Pikachu ¡Lol! ¡Qué guapo! Encantado de conocerte Yo soy Oak Pero todo el mundo me conoce Como el profesor Oak Como ya sabes Este mundo está habitado Por unas criaturas Llamadas Pokémon Por ejemplo Estos Pokémon Son Eevee Pikachu Y Riolu Ah, es Riolu, vale No, me vas a hacer elegir Entre estos tres, por favor Los humanos y los Pokémon vivimos Perdón Y los Pokémon Vivimos juntos como amigos A veces jugamos Y otras trabajamos Codo con codo Hay quienes combate Con sus Pokémon Pokémon Para estrellar lazos con ellos ¿Que qué hago yo? Yo me dedico a estudiar A los Pokémon Para conocerlos mejor Esta tarea no es nada fácil Pero tengo ayuda De otros profesores Pokémon Vale, ya voy a parar, vale Entre todos hemos creado Un dispositivo muy útil Llamado Pokédex Donde vamos añadiendo Todo lo que vamos averiguando Sobre los Pokémon Tío, esta es la misma historia De siempre Tu misión será Capturar todos los Pokémon Del mundo Esta no será una tarea fácil Bueno, tiene que ser Voz de viejo, tío Además, deberás ganar Combates Pokémon Eso sería Eso lo haría Isura Eh, perdón Isura, cuento bien Y si consigues las 8 medallas Podrás enfrentarte A la élite En la liga Pokémon Que si... Que si... Te quedarás con uno De estos 3 Pokémon Nooo, ¿por qué me haces elegir Entre estos? No Será tu compañero de aventuras Mañana cuando vengas A mi laboratorio Deberás elegir A tu primer Pokémon Te dejo que lo pienses Joder, a ver El peor de los 3 Es Pikachu Eevee Me gusta Y Riolu Es el mejor de los 3 Lo que pasa es que Estoy hasta los huevos De jugar al puto Riolu A ver Es el mejor, tío Es el que habría que elegir Y le darte ahí Esfera Ural Esfera Ural Y ya está, ¿sabes? Bueno, depende No sé Depende del ataque que tenga Y de cómo vaya El caso es que a mí me apetece Eevee, tío Y el Pikachu es un truño, tío Es Eevee o Riolu La cosa está así Yo creo que lo vais a elegir vosotros, eh ¿Queréis que hagamos Una historia Pokémon interactiva Y vais a ir eligiendo cositas? Yo creo que no lo podemos pasar bien, eh Venga, vamos a ver Eevee, te vas a arrepentir ¿Qué eres? Ya Me imagino Hola Aquí hay libros del colegio Usain, mañana empiezo a estudiar Sí, mañana ¡Eh! ¡Quieto, quieto! No, quiero entrar en el menú, tío Quiero poner el texto rápido Aquí Ah, vale Que es el de la Z Diálogos Rápido Muy rápido SACAR La poción típica Has encontrado mapa Gracias Eso era un objeto, tío Pulsa F5 para guardar Pulsa F5 para cargar Así de easy Por fin ha llegado el día En el que cumplirás tu sueño De convertirte En entrenador Pokémon ¿No estás un poco nervioso? A estas horas no hay nada bueno en la tele Eh, me puedo mover en diagonal ¡Qué guapo! Casa de Usain Casa de Smoker ¡Oh, Smoker! Soy la madre de Smoker Supongo que ahora sois rivales Pero si solo tienes una cocina ¿Y dónde está su habitación? No tiene habitación Smoker ¿Y tú quién eres, niña? La gente de la región Star es muy amable Con los entrenadores Pokémon Algunas personas si visitas sus casas Terán algunos objetos Puta, niña retrasada Cuando empieza un combate Pokémon Tu Pokémon actual sale a luchar primero Puedes pulsar espacio Elegir a tu Pokémon actual Pulsando sobre él El botón S Es que lo gracioso de esto Es que va a ser muy distinto A Pokémon, ¿sabes? Al Pokémon tradicional Cuando los Pokémon luchan Van subiendo de nivel Y haciéndose más fuertes Tío, dejad de contarme moñas No me interesan vuestras mierdas Hola Usain Si tienes algún Pokémon Puedes ver sus datos pulsando espacio Y si pulsas B Podrás sacarlo De su Pokémon ¿Lol? Si pulsas Enter Saldrá el menú principal Podrás guardar la partida Ver tu mochila Y comerte una mierda Gracias Es un zigzagoon No sé No sé de qué generación serán Los Pokémon que hay, claro Cada vez que captures un Pokémon Tu Pokémon se actualizará Bla, 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 bla ¿Esta quién es? Es Smoker Yo ya tengo mi propio Pokémon Hola Usain Estábamos esperando que vinieras Ayer te di el manual de entrenador Que supongo que te habrás estudiado Puedes verlo pulsando F1 Ha llegado el momento de entregaros vuestra propia Pokédex Sí, 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 sí Gracias A medida que os vayáis encontrando con Pokémon Bla, 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 bla Como ya sabéis hoy es un día muy importante Vais a recibir vuestro primer Pokémon Smoker ha madrugado más Así que ya tiene su primer Pokémon Es hora de darte a ti El tuyo Usain Por favor Elige uno de estos No tengo tiempo que perder Así que mejor me voy Hasta luego profesor Nos vemos Usain Venga Pa Pa Es mi cruz En realidad siempre estuve enamorado de ella Pero cuando tenía 8 años me confesé Confesé mi amor por ella Y me rechazó Y desde entonces Desde entonces odio a las mujeres No es broma Desde entonces Bueno pues Desde entonces ha habido un problema Y es que Es que me cae un poco mal Vale Y yo le caigo también un poco mal Vamos a ir directamente A hacer un Strauball Para que elijáis el Pokémon vosotros Vale Lo vais a elegir vosotros Aquí tengo el Strauball Bueno vamos a ver los que hay primero No sé a que hayan cambiado Pero en principio no Un Pikachu de mierda No Un Riolu Tauapo Y yo un Eevee Que me voy a comer un mojón Hasta que evolucione Muy gordo Muy gordo Por favor Os voy a dejar vale Esto va a ser una historia interactiva En la que vosotros vais a jugar Conmigo Pero por favor Os pido que no elijáis El puto Eevee tío El puto Eevee Porque el Riolu Va a ser muy guapo tío Va a estar muy guapo Jugar con Riolu Vale Pues venga Vamos a ello Results Le quitamos la R Y os paso el link Todo el mundo a votar Señores Vosotros elegís el Pokémon inicial de Usain Venga vamos a ello Elegir 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 No por favor No votéis a Eevee tanto Votad a Riolu No Lo hacéis por llevar la contraria Voy a apoyar a Riolu Que no sé quién es Pero Buah tío Por favor Si hay infinitos votos Nunca Con 240 personas Nunca ha habido una participación Tan rápida De tan poca gente O sea de tanta gente El Eevee está garantizado El puto Eevee está garantizado tío Después elegir vosotros también A quien A quien queréis evolucionar Nada Va a salir el Eevee tío Tiene casi 20 votos más Yo en 50% los votos Ah tío Me cago en vosotros Cabrones Pues nada Venga Vamos a coger al Eevee Si quiero al Eevee Mi audiencia quiere que coja a Eevee Le ponemos un mote Si Le voy a poner Le voy a poner un mote Le voy a poner Mierda Cacho mierda Cacho mierda Le voy a llamar Isuran Hombre Eh Isuran va a ser el protagonista De mi aventura Y es el que más cariño voy a tener Venga Isuran Joder que Has conseguido un Eevee Que adorable soy De repente Buena elección Ahora podrás usar la Poké Debes pulsando F12 Para ver información sobre Eevee Antes de que empieces tu viaje Toma estas Pokéballs Sirven para poder capturar Pokémon salvajes Durante el combate Pulsa B Para lanzarlas No Yo lo que quiero ver es la Joder que no Quiero ver la Pokédex Tío A ver A ver cuántos Pokémon hay O qué generación es esta A ver Parece que hay Doscientos 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 Sesenta y tres Pokémon Porque he visto un zigzagún Me parece que va a haber un cojón de Pokémon ¿Eh? Cada profesor dirige un apartado distinto De la Pokédex Por ejemplo Yo soy el jefe del proyecto Y me encargo de la información general De los Pokémon Venga que me piro Ah si puedo correr Mira Eh Un Lugia ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? What the fuck? ¿Habéis visto ese Lugia? ¿Pero qué? Hola Usain Si tienes algún Pokémon Puedes ver sus datos personales Ah no Sus datos pulsando espacio Que vale Vamos a ver los datos ¿Qué ha sido eso tío? ¿Un puto Lugia? Aquí está Isuran Datos Joder tío Es un puto inútil ¿Por qué le has puesto mi nombre a esa mierda tío? Refuerzo, látigo y placaje tío Látigo bueno Dios chaval Un puto Lugia Soy la madre de Ah vale Si Tu eres la madre de la zorra esa Hola mamá Me voy de casa Así que habéis dado un Pokémon Ahora podrás vivir aventuras Ah casi se me olvida He recogido del taller tu teléfono móvil Para que puedas llevártelo en tu viaje Hombre tendré que jugar al Pokémon GO Mientras juego al Pokémon Ya está arreglado del todo Lo único malo es que se han borrado Todos los números de la agenda Gracias Gracias mamá Recuerda que puedes usar el móvil pulsando F8 Si me voy a acordar de todos los Fs No me acuerdo tío F8 Me voy a llamar a mi madre estando al lado A ver qué dice Hijo Tú eres gilipollas Hola Usain Parece que el móvil funciona bien Recuerda que puedes venir a casa para descansar Siempre que quieras Y si alguna vez te pierdes Bla 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 La chapaza tú Puedo sacar al Ibi de la Pokéball Mira Aquí está el Ibi Hola Ibi Hola Usain ¿Qué tal estás? Y Suran dice Ven aquí Suran Ay Suran A la Pokéball otra vez Que muy pesado Si se te muere el Pokémon se va a la puta Y no lo puedes jugar ¿En serio? Ah mira pues a lo mejor Hola Usain En esta granja es donde guardamos a tus Pokémon Pero solo se te permitirá el paso Cuando atrapes más de 50 Madre mía chaval Tengo una granja para mí mismo Bueno venga Y Suran en la granja Donde tiene que estar Oye ¿Dónde está la puta salida de este pueblo? ¿Es el tamaño de Kratos? Una mierda Tío me voy a dedicar a jugar a Pokémon toda mi vida Me voy a empezar a bajar juegos de estos tío Y voy a jugar toda mi vida Pueblo Niza Hola niña Si entras en las hierbas Te pueden atacar Pokémon salvajes Gracias Ruta 1 Hola joven entrenador Así que acabas de empezar tu aventura Déjame darte unos consejos sobre los combates Pokémon Utiliza las flechas Para dirigir a tu Pokémon Y las teclas Z, X, C y V Para usar los ataques ¿Qué? Si deseas cambiar de Pokémon Puedes pulsar S O elegir directamente ¿Qué Pokémon quieres enviar? Pulsando los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué coño? La tecla espacio Te permitirá ver a tus Pokémon Puedes escapar de un Pokémon salvaje Pulsando E Pero no funciona con los entrenadores Y si deseas usar algún objeto Durante el combate Pulsa 0 Reconozco al principio Es difícil Pero una vez te cojas el tranquillo Es muy divertido Sí, pero no me entero de una mierda Vamos a cazar un Pokémon Venga Tío, no salen bichos en estas A ver, un momento, tío ¿Tengo Pokéballs? Sí, tengo 10 Pokéballs Chico Emilio Si te encuentras con un entrenador No puedes rechazar un combate ¡Eh, pelea! Usain versus Chico Emilio ¡Fight! ¿Qué tengo que hacer? ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias a BuzzMaker! ¡Ten, ten! ¡A BuzzMaker! ¡Muchas gracias por suscribirte! ¡Gaturn Coffin! ¡Están infravalorados! ¡Muchas gracias, tío! ¡Por la suscripción! ¿Y esta música, tío? No sé, el juego es así ¡Lol! Ven aquí, tiro ¡Eh, cabrón! ¡Joder! Vamos ahí, Isuran Sigue ganando experiencia Está rotísimo, Isuran Y el refuerzo que era, tío No me acuerdo No sé qué hace Es que claro, aquí pueden hacer cosas distintas ¡Ah, ya sé qué canción es! Vamos, Isuran Baja la defensa Látigo Látigo cepa Vamos ahí Isuran ha subido a nivel 6 Maravilloso Isuran ha aprendido ataques rápidos Y lo tengo en la V El ataque rápido Ha ganado el combate Nice Y me han dado 1,76 euros Hubiese preferido